Senta que venigo 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 Senta que venido 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 ¡Suscríbete! 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 Sonidos Sonny, Sonny, Sonny Ira yo, Iraye, Sonny Menorbi Iraye Iraye, Iraye, Iraye 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 Voy a viajar nomás en tu hogar, que me pude veré, vamos a limpiar vueltas cosas. Voy a viajar nomás en tu hogar, que me pude veré, voy a viajar nomás en tu hogar, que me pude veré, vamos a limpiar vueltas cosas. Irá yeh, irá yeh.... Irá yeh,... Iraye 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 Iraye